¿Qué piensa el actor de que su ex pareja rehaga su vida? Eso tendrías que preguntárselo a ella, pero mira, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien, y mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien, es lo más importante, afirmó el actor antes las cámaras del programa Ventaneando. Además, hijas de Geraldine Bazán debutan como actriz Osgabriel fue cuestionado sobre que pensaría de que Geraldine tenga una nueva pareja, pues la actriz fue vista hace días en un concierto de los 90s Pop Tour junto al actor argentino Santiago Ramundo, quien después comentó que no fue solo con ella el show, sino junto a un grupo de amigos. Evidentemente, los actores ya están divorciados y cada uno puede andar con quien desee, pero hace semanas surgió un fuerte rumor de que, al firmar el divorcio, Gabriel le condicionó a Geraldine la ayuda económica. Se dijo que, si ella llegaba a tener otra pareja, él ya no la apoyaría. Al respecto ninguno ha hecho un comentario, pero por eso es el interés de saber cómo vería el que su ex saliera con alguien. Más allá de eso, es una realidad que Geraldine y Gabriel siguen teniendo una buena relación, sobre todo por el bienestar de sus hijas. De hecho, ambas las fueron a apoyar a un evento de moda donde las pequeñas fueron modelos. Además, la hija de Geraldine Bazán fue su maestra de danza aérea. Eso, la buena relación, ha prevalecido por el bienestar de nosotros y las niñas. Ahorita venimos a, echarles porras a las chiquitas, es darles un ejemplo y que papá y mamá no están juntos, pero hay respeto, externó el actor. Fotos, clasos e Instagram más noticias en MSN de los famosos que han reconocido ser infieles.